El partido de Real Madrid De lo que fue la ida Para poder demostrar que Queremos seguir ahí arriba en la Liga Mi forma de ser siempre fue De ser así de competitivo De querer demostrar siempre Tratar de superarme Que puedo saltar El próximo obstáculo que me ponen Siempre fui así de cabeza dura Y bueno, estoy en Un club del cual Mucha gente puede pensar Que es difícil hacer muchos goles Pero con la calidad de jugadores que tienes alrededor Se te hace fácil Somos un equipo del cual Estamos con muchísima ilusión Que las ganas de querer llegar Lejos de querer triunfar De cumplir los objetivos La ilusión nadie nos la va a quitar Porque somos jugadores que vivimos de la ilusión Vivimos de la competencia Y bueno, de acá hasta que queden Un par de jornadas Ahí se verá para lo que estamos Creo que estamos en una liga En la cual es muy difícil Mantener la regularidad todo el año Es muy competitiva Ya te das cuenta que cualquier rival Le puede sacar puntos a los de arriba Y eso hay que darle mucho valor A donde estamos hoy en día Y tratar de seguir por esa línea Para conseguir el objetivo Uno siempre como jugador Tiene esos deseos Esas ilusiones Venir a un equipo como el Atlético de Madrid Que hace tiempo que no gana título Y poder conseguir uno Obviamente que es uno de los deseos que tengo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En la piel del fanático Esperen un momento Que recuerden que nosotros tenemos que leer nuestras opiniones de Wikipedia No Déjame ver para ver qué dice Wikipedia Pero si estuvimos practicando todo Ah, bueno, bueno ¿Cómo están señores? Rey Clifton, Lucas Dovars y el señor Facundo Abdiel Croé Hoy vamos a hablar de la Liga Española Y se viene el Derby Español El Derby de la capital Atlético de Madrid Real Real de Madrid A Kai Zanfra Que juega en el sábado El Derby de la Chorrera Sí, pero esto lo hablamos en otro programa Ahora mismo vamos a hablar de la Liga Española Se viene el juego Atlético de Madrid Real Madrid A ver si le puedo ver la producción O sea, es que si no me viro La producción aquí Qué locura Mira lo borrosa que está esa imagen Increíble la producción en la piel del fanático Vamos a hablar del Derby Atlético de Madrid Real Madrid Que se juega en el Wanda Metropolitano Señor Rave Clifton, Lucado Barnes ¿Cómo llegan ambos equipos? ¿Qué piensa usted? Estamos hablando de este Derby Porque para mí Que decidí el tema En este partido se decide la Liga Si el Madrid no logra En verdad decidió el tema Porque tenemos el Balón de la Liga Española Solo por eso Me caigate la boca Si el Madrid no logra ganarle Al Atlético de Madrid en esta fecha Para mí El Atlético ya es campeón Es un partido de 6 puntos Y que psicológicamente te da la Liga o no Después de eso no hay enfrentamientos directos ni nada Pero está sacando al Barcelona de la competencia De la ecuación No, el Barcelona no está La Liga está entre los dos en Madrid El Barcelona está de tercero ¿Por qué tú lo decís? Porque está tercero O sea, la Liga se pelea de los dos arriba Y ya Vamos a ver Más adelante los puntos Pero yo creo que Sí Vamos a aclarar la duda del señor Reif Antes de seguir con los temas Vamos a ver La tabla de posiciones Y la tabla de posiciones dice Que el Barcelona está de segundo lugar Increíble Por eso es que la gente en los comentarios de la cuenta RPC Nos da plomo Porque es que es verdad que no sabe nada El Atlético de Madrid va líder Aquí tenemos los últimos 5 enfrentamientos Había perdido con el Levante Retomó en la última jornada Todavía tiene un partido pendiente Y el Real Madrid que venía al trote Empató en la última jornada con la Real Sociedad Casi al final con gol de Vinicius El hombre que a usted no le gusta mucho señor Reif Que usted señor Facundo dice que es una burla Entonces Facu, faltan 14 jornadas al Atlético 13 al Real Madrid Se define la liga con casi 39 puntos por disputar Como dice el señor Reif Yo creo que es un partido muy importante Para la definición de la liga Pero el día de mañana el Atlético de Madrid Pierde con el Levante Empata con el Granada Y el Madrid pierde con el super poderoso Cádiz Pero quien llega mejor Facu Quien llega mejor el Atlético o el Real Madrid Por lo que vemos en pantalla El Real Madrid llega mejor Llega más invicto Que el Atlético de Madrid Mismo los dos están jugando Champions Tienen que cuidar Tienen la misma cantidad de partidos extra Se están cuidando para las lías internacionales Creo que el Madrid Ahora está en un envión Y el Atlético Están picados Están tropezando Igual a mí me parece que la última vez que jugaron Que fue el Alfredo y el Stefano El Atlético también llega en un momento O sea que llegaba volando como decimos en Panameño Y al final el Real Madrid le sacó la victoria Entonces... Yo repito Para mí es algo psicológico O sea, se equivoca pero tiene el descaro de repetir Después de esto ya no hay más Atlético de Madrid-Barça Ni Atlético de Madrid-Real Madrid O sea, este es el último juego directo Psicológicamente creo que... De rivales directos Ajá, de los que están peleando por la punta Yo creo que para mí se define la liga aquí Porque te da el envión O sea, le estás ganando a tu perseguidor Para que con las últimas 10 fechas Te vayas arriba Ya son más de 6 puntos de ventaja En el Atlético de Madrid le falta una fecha Si el Atlético de Madrid logra ganarle al Madrid Creo que se va como 9 Dependen de ellos O sea... Dependen de ellos Y anímicamente van a llegar bien Porque dicen Ya le ganamos a nuestro rival directo Y lo que nos queda Es el protocolo Porque no nos tocó en Barcelona Ni un segundo derbi Entonces para mí Esta fecha es primordial Para lo que es la liga Ok, ahora vamos a hablarles un poco Del duelo de banquillos Un duelo que se ha vuelto muy atractivo En los últimos años Sinedine Zidane Contra el Cholo Simeone Diego Simeone Entonces, señor Facundo Croé Que usted va a ser bien parcial aquí, ¿no? Sí Va a ser bien parcial con el chóter de Argentina Va a ser bien parcial ¿A quién le va mejor? Porque en liga En los enfrentamientos directos Están muy parejos Al final se dice Como que Zidane es la bestia negra De Simeone Pero son más en Champions Que en liga Están un poco más parejos Pero cuando mejor viene Simeone Como que Zidane Siempre lo sienta Siempre lo pausa Siempre como que lo aquietan Le dice ¡Ey! Aquí está papá Toca aquí por jugar rey duro Aquí está papá Eso lo subimos ahora Y le hicimos Mira Yo te digo El Cholo Simeone Viene trabajando en Atlético Madrid Hace muchos más años que Zidane Y cada vez que arma un equipo para salir campeón Vienen los de equipo grande Y le quitan todas las fichas El Cholo Simeone es tanta mentira Como el suéter que tienes puesto En resumen Lo que quise decir Facu Es que el Cholo tiene que ir para la selección de Argentina Sí Tú sabes que Me da tanta risa Que tú y yo nos explicamos bien Pero él siempre Dice que él está explicando Lo que nosotros decimos Me dijo que sí De verdad Que no viste cuando estabas hablando De verdad Ya eso se lo entendieron a Facu ¿Para qué lo tienes que repetir? Estamos gastando el tiempo Adelante señor Troek Simeone para la selección Simeone Para la selección de Argentina Simeone No, mirá Yo creo que Zidane No es mejor técnico que Cholo Simeone Si es un buen técnico Creo que todavía necesita más años En el cargo de DT Para alcanzar lo que hizo Cholo Eso me gustó Y arriesgarse Y arriesgarse con un equipo de Que Zidane necesita más años para Sí No, ok Zidane ha ganado todas las Champions Repásele el currículo Señor Rey Al señor Facundo Que parece que se le olvidó El currículum de Zidane Cuatro Champions en cinco años ¿Y a quién le ha ganado dos de esas Champions? Cuatro de cinco años Cuatro de cinco años Cuatro de cinco años ¿Y a quién le ha ganado dos de esas Champions? Toda la clínica de Madrid ¿Y quién dirigía la clínica de Madrid? El Cholo Simeone Ok, adelante el señor Facundo Pero es mejor técnico el Cholo, ¿no? Pero Zidane juega solo con el Madrid Así ya no lo hemos visto en ningún otro lado Ser un buen técnico Lo que... El puntito que le podríamos dar al señor Facundo Croeke En lo que está hablando el señor Rey Es que mucha gente la ha criticado O sea, ha criticado O ha dicho Que el Cholo es mejor técnico Y que Zidane es mejor gestor de plantilla O sea, gestor de que Cuántos minutos juega uno Cuántos minutos juega el otro Pero a nivel técnico A nivel de táctica Cree, como dice Facundo Que Zidane es mejor que Zidane ¿Qué estás hablando de gestor y de técnico? Lo que más dan son los títulos Tú puedes ser un gestor Y si siendo gestor Según tú Que no sé qué define eso Ganas títulos Entonces... Ser el mejor gestor del mundo pues Porque lees los títulos No quiero leer nada Si eres gestor Y ser gestor te da títulos Entonces que seas el mejor gestor Y que todos sean gestores pues Ya no se llamen directores técnicos Sean gestores Pero si eso te da títulos Es lo que la gente Y los aficionados Y el club quiere Entonces... Para mí Zidane El cargo que tiene Director técnico Y es mejor porque lo está Revalidando con títulos ¿Quién es mejor? Mourinho o Zidane? Nadie está hablando de eso Señor Facundo Probe Entonces ya... Es que... No puedo compararlo porque Tienen demasiados años de desventada Ok, ok, ok Es como si compararas a Mbappé con Ronaldo Otro programa, otro programa Mbappé con Ronaldo O me van a irme Eso ya lo hicimos O me van a irme, por favor Mbappé tiene dos años jugando Al más alto nivel Y Ronaldo tuvo 10 años Bueno, y aquí el que lo comparo Cuando tenga 10 años y ando y dirigiendo Hablamos de eso Y aquí el que lo comparo fue usted Bueno, para terminar Algo... Una... Una baja que a mí me parece Que va a ser súper importante Y esta... Que opinen los dos Para terminar este programa De la Liga Este derbi atlético Contra Real Madrid ¿Qué está pasando Con el señor que está A mis espaldas Aquí en la pantalla? ¿Qué está pasando Con el señor Sergio Ramos? ¿Qué le pasa a Ramos? Señora Clifton Lucado Barnes ¿Se empieza usted? Yo creo que empieza Facundo Yo tengo tres palabras Ok Tres palabras Se quiere ir Es lo mismo que iba a decir yo Pensé que Facundo Ah, entonces no diría nada Pensé que Facundo iba a decir Iba a decir que no Está lesionado y se está recuperando Y en verdad Él no está ni un lesionado O sea, eso lo está... Es lo que está cubriendo Sus verdaderos intereses Que es que se quiere ir Quiere más dinero El Madrid no se lo quiere dar Prefirió hacerse un retoque en la rodilla Pero simplemente para... Para decir como que estoy de huelga ¿Cuántos años? Treinta y... Treinta y... ¿Cuántos años tiene Sergio Ramos? Treinta y cuatro Treinta y cinco Y jugando en el Madrid Treinta y cuatro Treinta y cinco La molestia que él tiene en la rodilla Era algo totalmente que Era soportable Hasta el final de la temporada Y más con partidos decisivos Es lo único que él puede decir Con base aquí Porque es fisioterapeuta Es la primera vez que dice algo con base Vamos a escucharlo Pero... Yo tengo un problema Soportable Obviamente después que termino de jugar Me resiente Pero con terapias Y con los trabajos que ellos hacen Vuelve a estar al máximo nivel Para el próximo partido Obviamente es como... Serioso estar como que en eso Es algo que se limpia Pero siempre se escoge La fecha entre temporadas Ramos al intentar renovar Y no a obtener el dinero que quería ¿Sabes qué? Ah, tú no me vas a renovar Está bien ¿Te acuerdas de la molestia que tengo? Quiero que me la limpien ya No, pero Ramos... Límpiemela ya Voy a meter mi golazo Lo mismo está pasando Con Cristian Pavón en boca No te lo puedo creer Bola eso Bola el balón, bola el balón No te lo puedo creer No te lo puedo creer Era todo lo que tenía Bola el balón Bola el balón Acabe en todo Ya se acabó esto Gracias por habernos acompañado Esto es más o menos una previa Más o menos una previa De lo que puede ser el derbi Entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid Nos vemos en la próxima Chao